Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo, todo en deportes. Saludos para todos nuestros seguidores en el mundo, este es el canal de Trujillo. Aquí estamos para hablarles de novedades, noticias que pasan en el Deportio Cali que nos preocupan a todos. Bueno, una, se está lidiando una campaña muy interesante para decorar, para limpiar, para pintar la Sebas Escobo, el Deportivo Cali. Esta semana se vamos hablando con uno de los organizadores, que es Julián, para que nos hable más detalles de cómo va a ser este evento, que va a ser el día sábado 10 de febrero y que está convocado y está emitiendo todos los hinches del Cali y que van a aportar su granito de arena en la limpieza, en pintar, en decorar, en colocar bonita nuestra sede de la Vázquez Escobo. Bueno, otro punto. Ya está Castilla, ya está Alejandro Rodríguez listos para jugar con el Cali, después de salir de la selección de Héctor Cárdenas, ridículo, heloso, vergonzoso, terrible. La peor selección colombia que haya visto en los últimos años jugar, esta del señor Héctor Cárdenas. Se llevaron a Alejandro Rodríguez a nada, a Castilla nada. Perdimos con Bolivia y bueno, afortunadamente ya están acá en Cali y están listos para viajar el próximo domingo con el Cali para jugar ante Medellín. Harlan Barrera fue presentado hoy ya oficialmente, firmó su contrato hoy en la tarde. Ahí como pueden ver el video, la presentación de Harlan Barrera nos llena de mucho orgullo porque esto va a hacer de que Javier Reina se pellizque más. Javier Reina está en un confort de tranquilidad, de serenidad. Ahora le va a llegar un contrapeso duro que va a dar la talla, que va a dar la jerarquía y si no se pellizque el señor Reina, usted va a sentarse y lo va a ver jugar a Harlan Barrera que es mucho más jugador que usted. Él viene a estar inactivo, usted estuvo activo y en los pocos partidos no demostró absolutamente nada. Un pechifrío Javier Reina y me gusta que Harlan Barrera lo pellizque. De pronto pueden jugar los dos y de pronto, jugando los dos, de pronto se pellizque más Javier Reina. Me han preguntado mucho sobre el que pasa con el contrato de Juan José Córdoba, de Gianfranco Cabezas y del Chino Sandual. En el Cali pasan unas cosas terribles. Dejan de firmar contratos. Dejan que jugadores que valen mucha plata, mucho dinero, se les vaya libre. Como se fue Palavecino, Dineno, etcétera, 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 etcétera. Muchos jugadores han ido libres por la mala manipulación o el mal manejo de contratos que deben manejarse y valer la redundancia en el Deportivo Cali. Por ejemplo, el Chino Sandoval no tiene contrato. Gianfranco Cabezas no tiene contrato. Y Juan José Córdoba, que es la figura del Cali, no tiene contrato. Hemos indagado hoy y nos han dicho que ellos firmarán el contrato a mitad de la semana, la más tarde entre miércoles o jueves, firmarán el contrato. Hay propuestas para que Juan José Córdoba se vaya para la Liga de la MLS como jugador libre. Él está muy agradecido con el Cali, al igual que Gianfranco Cabezas, el Chino Sandoval. Son jugadores que valoran el esfuerzo que hizo el Cali después de recuperarlos, detenerlos. Más que todo el Chino Sandoval, que es un jugador que nadie da un peso por él. El Cali confió en él, lo trajo. Eso costó el pellejo y la cabeza de Pinto. Pero bueno, ha rendido en el Cali. El chico, Juan José Córdoba, dice que él no le haría eso al Cali nunca. Tiene una jugosa tentación de los Estados Unidos, pero él dice que sería muy desagradecido de irse sin tener contrato. Porque quiere que el Cali se quede con algo de dinero. Hay un Liga de Gianfranco Cabezas y que el Chino Sandoval. Buenas fuerzas, muchachos. Tienen que agradecer mucho al Cali. Y lo bueno es que aprovechen la oportunidad. De pronto el equipo que lo busca, busca Juan José Córdoba, puede ser un equipo bueno. Pero puede traerlo, o lo puede comprar un jugador, un equipo mejor. Puede ser un europeo, un equipo brasileño, un equipo argentino. Eso es de más talla, más categoría. Entonces, pero me preocupan las decisiones del Cali. Me preocupa que pasen los días y haya jugadores jugando y no tengan contrato. No sé, esto ante la FIFA, ¿qué beneficios, qué pros, qué es contra le puede traer al equipo verde y blanco? Bueno. Yo me preguntaba hoy en la tarde, ¿qué ha pasado con el cambio de estatuto del Cali? ¿En qué quedó eso? Me lo pregunto y me lo corrijo. Y me lo respondo. Nada. Nada, absolutamente nada. Yo no sé en el Cali quién está detrás de que el Cali no cambie sus estatutos. No cambie de razón social. El Cali necesita urgente un único dueño. Porque cosas como estas, que están viviendo jugadores sin contrato, jugadores importantes. El Cali con un único dueño ya hace rato habían firmado contrato. Como es una asociación, donde tiene que ponerse de acuerdo cinco personas. Y ese dice que sí, ese dice que no. Eso es muy verraco. Las cosas en esta asociación no se han manejado bien. Por ahora el equipo anda en crisis. Y hay que hacer algo. O sea, recapitulo el proyecto de cambiar los estatutos. Que no quede en unas reuniones, en unas asambleas. Porque hubo asambleas, se presentaron hasta un gringo, un inversionista. Pero hasta ahora han pasado los días, los meses y no ha pasado absolutamente nada. El Cali se sometió a la ley esta de organización empresarial. Tiene que cumplir con las deudas para seguir en esta ley de gobierno. Bueno, exigimos que haya un cambio de estatutos. No sé cómo. Creo que a finales de este mes va a haber asamblea para elegir al quinto directivo del Cali. El quinto miembro de la Junta Directiva. Entre ellos está Humberto Arias. Vamos a tratar de detener aquí nuestro canal de Torrigol. A cada uno de los candidatos. Para que hagan de sus proyectos, de sus propuestas. Qué esperan y cómo se puede salvar este deportivo Cali. Entonces, el primero que me llama poderosamente la atención es Humberto Arias Jr. Hijo de Humberto Arias. Espero que con Humberto Arias, si queda en el comité de miembro ejecutivo del Cali. No vaya a pasar lo mismo que con Karim Corayer. Que se volvió un empresario pechifrío. Primero hizo parte de la Junta Directiva. Después pasó a ser empresario de jugadores. Pero en la Junta Directiva no hizo absolutamente nada. No lideraba la sangre hereditaria que le dejó su papá Corayer. Porque Karim esperaba lo mismo que con su padre. Y no pasó absolutamente nada. Ojalá que con Humberto Jr. no pase lo mismo. Que sea el mismo papá que haya reencarnado en Humberto Arias Jr. Que fue un líder que sacó el equipo adelante. Lo llevó a ser subcampeón de la Copa Libertadores. Y empresarialmente era un equipo estructurado. Envidia a nivel nacional e internacional. Bueno. El Cali viaja el domingo a Medellín para enfrentar al poderoso de la montaña. Ese partido entre Medellín se le puede hacer cosas. Vi el partido ayer entre Junior y Medellín. Y Medellín tiene muchas falencias. Además va con la cabeza gacha. Después de esa golea tres goles a cero en Barranquilla. Un abrazo para todos. Soy Trujigol. No olviden suscribirse a mi cuenta de YouTube. Chao. Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo. Todo en deportes.